Armonízate, un espacio de encuentro personal con los demás. Armonízate, un espacio de encuentro personal con los demás. ¿Cuántos colores de diversidad has visto hoy? Una gran cantidad de personas diversas en la combi. Alguna flor, algún gras. Un debate entre diversas opiniones. Viento en la mañana, sol y tranquilidad en la tarde. Escogiste un menú entre la oferta. Sentiste calor y en otro momento frío. Por un momento estuviste muy alegre. Luego te cogió el trabajo y te cansaste. Nuestra vida es muy variada. Y a veces nos cuesta aceptar esta variedad. Tanto nos gusta el uniforme, que todo y todas seamos igualitos, que nada ni nadie sobresalga. O esperas que la gente piense y actúe como tú, y que el entorno sea tal como tú lo quieres. Todo lo demás recibes como interferencia, amenaza o rechazo. Fíjate en la naturaleza y te darás cuenta que en ella hay una gran variedad. Lo mismo en la vida humana y entre las personas. Hay quienes viven según su fe en Dios, o en Allah, o según derechos humanos. Hay quienes viven con pareja, o casadas, o solos, o en comunidad. Hay personas hábiles para escribir, bailar o pensar. Hay personas hábiles para la ingeniería o la teología. Esta diversidad hace la riqueza de la vida, si sabes acogerla con apertura, confianza y amor. En esta diversidad puedes aprender mucho, complementar lo que no sabes hacer tú, construir algo grande. Aprende a disfrutar de esta diversidad hoy. Que tengas un buen día. Armonízate. 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 Un espacio de encuentro personal con los demás. Armonízate. 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 Armonízate.